Dice, MD Music Solo es cuestión de tiempo Desde chiquito que vivo en el cante Parando con los pibes más picantes Andando en bicicleta, siempre humilde y no arrogante Ahora voy por todo, lo quiero todo Dale, Gil, no te hagas ser más alfado que vos Sos tremendo logro porque yo no te peleo Yo no soy como Mayweather, si supieras Caracol 50 que carga mi 9 Pa' los tiempos de Martín Quiroga yo tenía 9 Ahora en el 2022, las putas me llueven Pero lo primero en la familia es estar unido Y dale gracias al señor por estar aquí vivo Siempre tengo un momento para mis enemigos Y trasfagan su peine 30 en la cabeza al ombligo Por mí no te preocupes que yo canto lo que escribo A la derecha mío, papá Dios siempre es conmigo Las valenciadas negras, ellas caminan conmigo Y donde quieras que yo vaya, yo nunca dejo testigo Mi amigo, te digo, por más que me mire Vos no te das cuenta que te miro Ahora mi estilo, que sale en lo más profundo Listo para que lo juje todo el mundo Y ya sabes cómo es esto Pa' la gilánica vida Para ello yo no me presto Así que si vamos a ser honestos Cante quien cante Ya estoy puesto pa' esto Y ya estoy puesto pa' esto Y desde el primer momento Soy un pibe delicante Que lucha por avanzar La realidad de la vida no es como te la cuenta Ni mucho blan, 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 blan Ya sabes, por ahí arriesgando la vida Tratando de sobrevivir en este mundo Donde la maldad tabú pasó adelante Ya decidí mi vida No quiero ser un maleante Y eso se lo dejo pa' los pibes principiantes Y el que nada debe, nada teme Esto se encarga la vida Acá lo pagas en la entrada O lo pagas a la salida Y eh, eh, o lo pagas a la salida Ah, ah, dice, ey Representando Catecito y La Teja Saludos pa' todos los barrios Que me escuchan a diario Barra tras barra, pa, ah Los del momento Estamos en música No seas envidioso Que no progresa En los controles La meca In No seas envidioso 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 Gracias.